Todo está súper listo, ya se viene la trasnoche paranormal, tal vez la estás escuchando ahora en vivo en Bebana Radio y en Radio Concepto, 10 de la noche, Super Trasnoche XL, me querés ayudar, te querés suscribir a Bebana Radio y sumarte a este proyecto independiente, autogestionado, dale loco, te dejo acá abajo el link o acá arriba, ya verás que no sé dónde está apareciendo, hay un link, ahí te podés suscribir por 100 mangos por mes al club de Bebana Radio, al club de la trasnoche paranormal, solamente 100 pesos por mes, nos ayudás un montón a seguir adelante con tarjetas de crédito, débito efectivo, Rampi Pago Pago Fácil Mercado Pago, somos una comunidad, vos tenés que ser parte de esta familia bebanera, volvió la trasnoche paranormal original, volvieron las historias de los oyentes en primera persona, volvió el terror, volvió el ritual, apágalate el no seas careta, quédate con nosotros en vivo que hoy hay un programa XXL, 3 horas de trasnoche paranormal, volvió la trasnoche original, volvé a suscribirte, 100 mangos por mes, arriba o abajo, este like es para vos.